Bueno, ya estamos de regreso en la línea telefónica desde Guanajuato, Carmen Pizano. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que ya hay terna para ocupar la Fiscalía Anticorrupción. No llega o no se da en los mejores términos que hubiéramos esperado para que fueran candidatos legitimados, ¿no? Primero comentarte... Que estuviera equilibrada la terna, digamos, ¿no? Sí, además, ¿cómo se dieron las cosas y cómo el PAN impuso a esta terna? Es lo que te voy a platicar a continuación. Por favor. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia. Estaba programada para las 10 de la mañana. Inició a las 12 y media, es decir, dos horas y media después de la... ¿Porque había jaloneos? Efectivamente, Arnoldo. Primero, ¿por qué? Porque llega la presidenta de las Comisiones Unidas, que es la panista Lidia García Muñoz Ledo, con una evaluación de los 12 aspirantes. Ella o el grupo parlamentario del PAN definió cómo se iban a evaluar, dándole el 50% del porcentaje o de la calificación al cumplimiento de los requisitos legales. El 40% era de acuerdo a las respuestas que dieron en las entrevistas y 10% por el ensayo que presentaron. Así es. No entiendo por qué el cumplimiento de los requisitos legales. Pues se supone que si no, no te registraban. Eso todos lo tenían por default, ¿no? Exactamente. Entonces, todos tenían el 50% ya de entrada. Pero no solamente eso. ¿Y luego 40% de qué? El 40% de la entrevista que se hizo y el 10% el ensayo que presentaron o que escribieron. Entonces, bueno, así estaba la evaluación. Pero no solo eso, no solo dijo la metodología de la evaluación, sino que además en el grupo parlamentario del PAN les dieron el valor a cada, o sea, evaluaron a cada aspirante, dijeron cuántos puntos se le iba a dar a cada uno sin tomar en cuenta qué opinaban los diputados de oposición. A ver, ¿y por qué en el grupo parlamentario del PAN y no en la comisión? Exactamente. Este tema lo... Digamos que el tema es que se agandalla el PAN la conformación de la terna. Además, ¿no? Pues bueno, para empezar, esta calificación. La diputada Arcelia González del PRI lo saca en la mesa y les dice, es que ustedes, o sea, la presidencia, que quede claro que la presidenta fue la que evaluó, ¿no? Al PRI nunca se le preguntó ni a Arcelia ni a Jorge de la Cruz cuánto le da, por ejemplo, a Demetrio Valadez, ¿no? No. Ella llegó ya con los porcentajes, con los puntos dados, pero, este... Y bueno, estaba también en estas comisiones unidas la diputada Beatriz Manrique, quien estuvo esperando hasta cerca del mediodía y después se tuvo que retirar, porque bueno, creo que mañana tiene su último debate en Cancún y ya tenía el vuelo. Este... Y... Pero está de acuerdo con lo que menciona la fracción del PRI. Esto para empezar, ¿no? Al final, ya cuando se dan a conocer los porcentajes, damos... Bueno, notamos que tiene 95 puntos tres personas. El primero es Demetrio Valadez, después viene Juan Iván Luna, con 95, y Marco Antonio Mendoza, si mal no recuerdo, Medina, perdón, Marco Antonio Medina también. Tiene 95 puntos dos tres. Entonces, la propuesta del PAN es llevar una terna, pero en la convocatoria se menciona que para llevar al pleno pueden ser hasta tres. Es decir, no es obligatorio llevar a tres personas. Pero el PAN propone... ¿Quiénes son? Bueno, Demetrio Valadez, exfuncionario público, actualmente litigante, y los otros dos, ¿me puedes comentar un poco su proveniencia? ¿Dónde están ahorita? Los otros dos son colaboradores de la Procuraduría de Justicia. Actualmente. Actualmente, sí. ¿Tienen los cargos que ocupan? Perdón. Híjole, ahorita no te lo tengo, tendría que irme a los currículums, pero, por ejemplo, recuerdo que Juan Iván Luna está actualmente en la Subprocuraduría de Justicia Región D, si mal no recuerdo, está en el área de investigación de robo de vehículos. Es el director de investigación de robo de vehículos. Hay muchas quejas contra él, porque dicen que ha proliferado el robo de vehículos, que hay muy pocos casos. Así es. Eso es una de las, como de las grillas que se tiene, ¿no? Pero los ambos, Juan Iván Luna y Marconi Lina son cercanos colaboradores de... Carlos Samarripa. O sea, dos empleos de Samarripa y un independiente de la Terna. Exactamente. Pero entonces decía el PRI, bueno, si ya tú los evaluaste y para ti, los tres tienen 95 puntos, no hay que irnos con la Terna, hay que irnos con una sola persona que se metió a la des, porque tendría un valor agregado. ¿Cuál es este valor agregado? Precisamente que no pertenece a la Procuraduría de Justicia, entonces no abrió un fiscal carnal. Esa es la propuesta del PRI, que por supuesto fue desechada, y se va a la Terna al Pleno con los votos de los diputados panistas. Tengo por ahí un video, Arnoldo, creo que sí está un poquito extenso, como de tres minutos, pero en este video, primero la diputada Lidia lee los puntos que obtiene cada uno de los doce aspirantes, y después Arcelia reprocha el que haya sido evaluado. Vamos a escucharlo completo, creo que es un punto central de esta historia, y vale la pena oírlo completo. Carmen, adelante con este tema del fiscal anticorrupción, el debate. ...que la puntuación de los ciudadanos y ciudadanas aspirantes para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la siguiente. El cargo Agustín Ramírez Quimentel, 90 puntos. Miguel Héctor Ponce Ramírez, 89 puntos. Gilberto Salvador Paez Amelesio, 88 puntos. José de Betrio Valadez Martínez, 95 puntos. María de Lourdes Vélez Moreno, 94 puntos. Claudia Mireya Nieto González, 89 puntos. José Luis Vargas Ramírez, 88 puntos. Marco Antonio Medina Torres, 95 puntos. Juan Iván Luna González, 95 puntos. Narigio Agustín Gallardo Romero, 83 puntos. Rafael Barroso Mesa, 83 puntos. Y José Jesús Centeno Carrillo, 84 puntos. En consecuencia, solicito a los diputados y diputadas que conformamos estas comisiones unidas se pronuncie sobre lo manifestado por esta presidencia. Si alguien tuviese algún comentario con respecto a lo expresado, les pido que le indiquen levantando la mano. A punto de la diputada Aceria, el diputado Jorge Velasquez, y en el uso de la palabra la diputada Aceria. Muchas gracias, Presidenta. Solamente precisar en la apuntación donde se dice, se acordó que 50% fuera por el imputado de los reputados generales y 50% a la entrevista y 10% a la salida presencial. No hay una determinación de estas comisiones para esta apuntación para calificar, lo cual nos parece subjetivo, dado que las calificaciones a el largo nivel y todo que cada uno de los concursantes fue detención de la presidencia. Muchas gracias. Adelante, diputado Jorge Velasquez. Gracias. Adicional al comentario, me parece que, inclusive, a las facultades que tenemos como comisión, a las facultades que nos establece la propia ley, la convocatoria, que no nos forza a establecer una terna y dado en el caso del desatome de criterio de esta apuntación, vemos claramente que existen tres participantes que tienen la misma apuntación y que dos de ellos no tanto que estén desplanificados, pero que sí no nos garantizan cierta independencia como lo planteamos desde la construcción del sistema de la anticorrupción, poner sobre la mente la posibilidad de que como comisión determinamos la estructuración de una sola persona, de un solo candidato, que, como ya lo vimos en esta puntuación, tiene el mayor puntaje y además sí nos permite garantizar esta naturalidad que debemos dar a la propia Fiscalía de la Constitución. Entonces, además de que se tome en cuenta la postura establecida por la diputada Ancelia, poner esto sobre la mesa, sobre la comisión, la doctora de que las facultades de posibilidades establecer oye, entonces, esa calificación, los puntos que se otorgaron, ¿los decidió la fracción panista nada más? Sí. ¿Sin participación de ningún otro diputado? No, Arnoldo, sin participación de algún otro diputado fue el pan. Y esto es legal, no es una partidización del proceso. Te voy a comentar, cuando hace, la respuesta de Lidia a ese señalamiento que hace la diputada Celia, que no se les toma en cuenta, la respuesta de Lidia fue, pues vamos a someter a votación, vamos a votar, entonces... ¿Y ellos ganan otra vez? ¿Ellos ganan otra vez? Sí. Porque tienen la mayoría. Tienen la mayoría, se vota y ya se tiene el porcentaje. Y la respuesta para el diputado Jorge... Yo te diría que la nota es que el PAN secuestra el proceso para elegir al fiscal anticorrupción. No impone, secuestra. Secuestra, se lo lleva, los curitos, se lo lleva con sus diputados que obedecen una línea, no hay un debate abierto, ¿verdad? El famoso parlamento abierto ahí se acaba, no escuchas argumentos a favor y en contra, solo sabes que calificaron. ¿Por qué Claudia Mireya 89? No sabemos. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? ¿Por qué Lourdes Vélez? Por cierto, las únicas dos mujeres quedan fuera. Bueno, lo que se hace una tragedia es que el fiscal anticorrupción que hasta el día de hoy todavía funge como tal, Navigio Gallardo, es de los más burros de todos, ¿no? 83 puntos. Sí, sí, de hecho, él junto con Rafael Barroso fueron los que tuvieron la puntuación más baja. Así es. Bueno, pues sí, sí me parece muy importante lo que está pasando en el Congreso y bueno, esta terna por lo pronto está amenazadísima de un fiscal anticorrupción carnal. Sí, claro, porque son dos de tres, ¿no? Dos de tres. Y el PAN no quiso que llegara Demetri solo, lleva también a Juan Iván y Marco Antonio que son cercanos colaboradores de Carlos Amarripa y tendrá que votarlo ya el Pleno. Necesita 24 votos para poder, para que se pueda designar al fiscal anticorrupción, 24 de los cuales el PAN tiene 19 y bueno, pues... No, el PAN tiene 22 por lo pronto, 23, porque ya es el Frente Ciudadano. Tienes razón, sí, son 23 más Morena, bueno, Morena, 25. Ya la hicieron. 22, 23 y Movimiento Ciudadano siempre vota con ellos y Nueva Alianza también. Bueno, pues ya será el que diga Héctor Jaime Ramírez Barba o a través de él Miguel Márquez Márquez o quizá Carlos Amarripa que esté atrás de todo esto, ¿no? Así es. ¿Cuándo se vota? Mira, yo tenía previsto ellos de acuerdo a su calendario llevarlo el jueves a sesión, pero tienen que pasar 48 horas. Como la sesión terminó cerca de las 2 de la tarde, la Junta de Gobierno ya había terminado, entonces la Junta de Gobierno no dispensó estas 48 horas. Ya no se cumplen porque el jueves inicia la sesión a las 11 de la mañana. Esa es mi teoría. No tendría por qué ir a pleno este jueves porque las comisiales terminaron a las 2, no alcanzan a cumplir las 48 horas, entonces estaría llevando hasta la siguiente semana. Pero vamos a ver cómo responden los diputados. Si se lleva este mismo jueves o lo postergan para el próximo. Muy bien. Bueno, y Márquez es de los panistas entusiasmados en otro tema con José Antonio Meade. ¿Perdón? Márquez es... No sé si te tocó a ti la entrevista que dio Márquez el día de hoy. No, ¿verdad? Fue en León. Perdón, perdón. Fue en León, fue en León, fue en León, fue en León, fue en Martínez. Sí, ya es otra nota, Carmen. Correctísimo. Dejamos aquí lo del fiscal. ¿Ningún otro tema? No, no, pues esto fue lo más relevante en el Congreso. Estas reuniones se tuvieron previas, los jaloneos, y pues bueno, ya dos horas y media de retraso se traduce en todo esto. Muy bien. Atentísimos a lo que pase ahí, que va a ver qué va a pasar con estos tres candidatos, dos de la Procuraduría, uno de ellos el fiscal de autos robados, que habría que ver cuáles son los resultados que ha arrojado cuando, en ese trabajo que ha desempeñado. Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Hernando. Hasta luego.